qué tal amigos cómo están sean bienvenidos todos ustedes una vez más a un nuevo vídeo omar que tienes por acá por favor explícame explícame qué es lo que tienes bueno tenemos un pointer modelo 2000 2007 compañeros estoy grabando con el celular porque se me olvidó la memoria de mi cámara pero bueno no importa el problema de este auto es el siguiente arranca perfectamente bien sin ningún problema pero no se le no se le apaga el foco del check engine y está marcando el código de sensor de árbol de levas se supone que ya lo han revisado lo han checado está todo bien pero quiero que me acompañes a ver en sí cuál es el problema este vídeo no va a ser muy largo y vamos a ser bastante bastante específicos quieres apuntarles mi querido de ahorita en la parte de abajo este ahorita se va a acostar ahorita le voy a dar el celular y quiero que cheque la puesta a tiempo con la que lo encontró llevar y está aquí tenemos el lote señalando perfectamente bien acá ahora vamos a pasar de este lado en el cigüeñal también está bien puesto a tiempo pero vean el engrane superior que es el que va a sincronizar el sensor de árbol de levas que tiene el lote y de hecho el lote viene allá abajo pero originalmente va aquí arriba aquí arriba hay un punto compañeros ese punto debe de ir abajo ya lo está señalando que varita ese punto debe de coincidir con la flecha el engrane del cigüeñal la flecha está apuntando hacia el lote cuando el punto es el que debe de estar acá en pocas palabras está al revés te voy a enseñar el código de falla que estamos está generándose y tú lo borras y lo vuelve a generar entonces dame un segundo ya está el switch abierto del auto aquí está y ahorita yo ahorita va a entrar con nuestro poderoso cj-15 a ver los códigos de falla ahí está el código 1644 que no te lo está dando específicamente con una descripción pero si nos podemos meter a ver vamos a meternos por genérico para que nos salga la definición del código de falla ahorita va a entrar ahorita me va a mostrar yo lo que tengo aquí compañeros es mi ociloscopio para mostrarte cómo es que trabaja este sensor mi multímetro para checar alimentación tierra y referencia entonces voy a hacer mis conexiones y ahorita continuamos sensor cam banco 1 interrupción con cortocircuito positivo ok obviamente no hay una correlación si marcara circuito abierto nos indicaría que estuviera desconectado o algo por el estilo entonces con el switch abierto vamos a desconectar el sensor y nosotros vamos a checar las señales me va a ayudar mi buen llevarita y exacto vamos a meter nuestros pines muy bien compañeros tenemos aquí nuestro arnés y dada esta posición vean la pestaña hasta aquí en la parte superior aquí vamos a encontrar alimentación referencia y tierra entonces vamos a checar vamos a agarrar aquí nuestra tierra y vamos a checar con nuestro multímetro que exista alimentación de 5 volts ok vamos a agarrar acá tenemos 5 volts de alimentación perfecto tenemos aquí la señal que deben de existir 5 volts también perfecto está muy bien ahora qué es lo que prosigue perdón compañeros continuamos con un poquitito de gripe todavía cosa de nada hay cosa de nada ya parece que traes gallinero contigo si puros gallos en el pin número 2 que está aquí señalado en la parte de atrás vamos a interceptar y vamos a conectar el sensor ahí está no se sale vamos a meter nuestro gaiman del osciloscopio para checar que efectivamente esté trabajando para diagnosticar este tipo de sensores debemos de hacer los chequeos previos que acabamos de hacer y vamos a checar aquí en el canal simple vamos a poner vamos a aceptarlo aquí en 10 volts y a 200 milisegundos ahora le voy a pedir a mi buen guabarita que por favor le dé marcha ya que está abierto el switch y me está marcando 5 volts al momento de echarlo a andar se tiene que ver una señal cuadrada compañero 0 a 5 volts muy bien lo va a echar a andar ya encendió el auto pese a como está el tiempo aquí está conectado y podemos ver la señal cuadrada 0 a 5 volts para poder ver una buena correlación debemos de usar un oscilograma conectar nuestro multímetro usar nuestro osciloscopio usar los dos canales y ver la correlación con el sensor de cigüeñal aquí tiene que haber una sincronía pero con esto nos podemos dar cuenta que nuestro sensor si está trabajando el problema no es el sensor el único problema es acá entonces podemos ver rápidamente aquí en el auto que el check engine sigue prendido por aquí anda ahí está ahí lo estás viendo ahí está prendido ya viste el código de falla ahora que procede que es lo que procede compañeros vamos a apagar el auto y se va a corregir la distribución solamente falta apretar el tensor creo que lo logras ver aquí la flecha con el punto voy a ver si puedo acercar mi teléfono ahí está lo único que falta es apretar aquí la polea tensora y ya lo vamos a poder echar a andar previamente borrando el código de falla pero antes de hacer eso compañeros la verdad es que quiero decirles lo siguiente a todos y cada uno de ustedes que asistieron que se inscribieron que participaron en las transmisiones en vivo en la expo inapace automecánica 2019 quiero darte las gracias compañero muy bien porque la verdad es que fue un evento sin precedentes fue un evento muy padre tú lo pudiste ver pudimos estar ahí y primeramente Dios el próximo año vamos a tener participación compañeros y me va a dar muchísimo gusto poder estar ahí para este siguiente año que se va a celebrar también la expo inapace en la misma fecha voy a poder estar primeramente Dios todos los días de la expo tenemos un año para organizarnos tenemos un año para presentar lo que vayamos a dar por allá pero a todos los asistentes les agradezco muchísimo muchísimo que hayan asistido a nombre mío de los directivos de inapace inyectronic laredo tools todos los participantes los fabricantes y herramientas de diagnóstico te damos las gracias ahora compañeros pues aquí que ahorita ya va a tensar y ahorita vamos a echar a andar el auto y va a continuar con el foco de la batería prendida ¿por qué? porque no tiene la banda de accesorios lo que yo quiero mostrarte es que efectivamente se va a apagar el foco del check el carro no tiene ningún problema circula perfectamente bien pero tiene el foco prendido si la dueña de este auto quisiera ir a verificar su auto no podría hacerlo ¿por qué? porque tiene el foco prendido el foco de alerta de falla de motor el foco check pues entonces aunque el carro en sí la pase la gente de allá va a entender que quizás por monitores no pase la cosa es que en los verificentros te piden que el foco esté apagado para poder llevar a verificar ahora recuerden que aquí abajo también compañeros se tiene que poner la puesta a tiempo elote ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está compañeros ¿sí? ahí lo estás viendo un poco chueco pues obviamente porque el celular no entra completamente derecho está un poquito grande el teléfono y estorba vamos a borrar primeramente los códigos de falla vámonos ahí para atrás y vamos a borrar el código damos enter para confirmar memoria borrada vamos para atrás vamos a checar nuevamente códigos no debe de haber nada al echarlo a andar es donde se va a ver ok no hay códigos vamos para atrás cabritasme el honor por favor y vamos a corroborar que efectivamente el foco del check esté apagado ahí está ya no volvió a prender el foco del check en el momento en el que lo echabas a andar de inmediato prendía así es no tardaba ni un segundo tú arrancabas el coche y prendía apagabas el coche borrabas el código verificabas que no había código volvías a arrancar y aprecias el código en el momento en el que giraba el motor al dar la primera vuelta detectaba falla de sincronización y presentaba este problema entonces no le creamos al tablero compañeros vamos a ver rápido códigos permanentes vamos a ver si hay códigos y no hay códigos perfecto compañeros eso es todo Guevarita pues esta falla quedó corregida compañeros en este preciso momento es algo que a ti te puede pasar y que comúnmente pasa bastante y pues por si necesitas mayor información sobre una falla similar y cosas adicionales te pido que por favor vayas a ver el video de mi amigo Oscar Muñoz del canal MotorMex muy bien el tiene un video con la misma falla y con otros problemas en un pointer me parece que algo de inyectores tapados entonces yo te pido que lo vayas a ver compañeros yo espero que esta información haya sido de gran utilidad para ti te pido que por favor te suscribas al canal que compartas la información con tus amigos y familiares así YouTube nos va a recomendar más en esta plataforma así que en compañía de mi buen amigo Andrés que anda por acá yo me despido te mando un gran saludo un fuerte abrazo y hasta la próxima despídete Andrés adiós adiós